De acá en más, con María O'Donnell, un tutorial para tiempos complejos. Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que está ocurriendo en el gobierno, que realmente es una situación bastante dramática. Digo que es dramática porque la pelea entre Alberto Fernández y de Cristina Fernández Kirchner con Alberto Fernández, lo que está haciendo ahora, y esto quedó muy en evidencia en las últimas horas, es complicar la ejecución de la obra pública más importante que tiene que hacer la Argentina en este momento. Argentina en una situación donde suben a lo loco los precios del petróleo y del gas, y que es un bien escaso, tiene una ventaja que es que tiene mucho gas y lo tienen vaca muerta en la provincia de Neuquén. El problema es que hoy la Argentina está produciendo en Neuquén más gas del que puede sacar. ¿Por qué? Porque no hay un gasoducto, porque no hay forma de transportarlo. Esta obra, el gasoducto, que habrá sido llamado Néstor Kirchner nuevamente, lleva cuatro años de dar vueltas y dilaciones, iba a empezar en la segunda parte del mandato de Mauricio Macri, vino la devaluación, el sistema de financiamiento de la obra se cayó, vino Alberto Fernández, se dilató, en fin. Estalla la guerra de Rusia contra Ucrania, y ahí sí el gobierno decide, bueno, es tiempo de poner mucha prioridad en la ejecución de este gasoducto. ¿Por qué? Así el año que viene no nos pasa lo que nos está pasando este año, que es que el dinero que la Argentina obtiene vía exportación de granos, dólares, se le va, entre otras cosas, importando energía, porque Argentina importa el 30% de lo que consume. Entonces, esto se supone que si vos tuvieses el gasoducto listo para el año que viene, tendrías un ahorro de entre 2.000 y 3.000 millones de dólares para el año que viene. Ahora, para que esto ocurra, tiene que haber dos licitaciones. Una que es la construcción de la compra de los caños, y la otra de la obra propiamente dicha. Son 550 kilómetros desde Neuquén hasta Saliqueló, en la provincia de Buenos Aires, lo que hay que construir. Algunos tramos son más fáciles, otros representan algún tipo de dificultad técnica más grande. Bueno, ¿qué pasa? ¿Quién conduce este proceso? La empresa a cargo de llevar adelante esta licitación es Enarsa. ¿Quién está a cargo de Enarsa? En este momento está a cargo de Enarsa un funcionario que es muy ligado a Cristina Fernández de Kirchner, es un joven abogado de 34 años, que viene de la provincia de Santa Cruz, un pingüino, como lo llaman, Agustín Jerez. Hace poquito renunció el que ocupaba ese lugar, nunca se entendió muy bien por qué, que se llamaba Pronsanto, que era también un hombre de Julio de Vida. O sea, toda la área de energía, muchas de las áreas de energía, están ocupadas por funcionarios ligados a Cristina Fernández de Kirchner, aunque dentro del organigrama están bajo la conducción de Martín Guzmán en Ministro de Economía. Cuestión, que Jerez es el que últimamente está llevando adelante este proceso, un hombre, Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, primero hacen la licitación de los tubos, ¿quién la gana? Techint. Techint es casi la única compañía, es una multinacional surgida en la Argentina, pero con una pata en Italia, etcétera, que es experta en el mundo en los caños sin costura, que son más sofisticados que los caños que requiere esta obra, que son con costura. Viene la chapa y después la cosen acá en Valentín Alsina. Techint gana la licitación de los caños, ¿no? Y entonces, ¿quién le concede la licitación de los caños a una empresa de Techint? La empresa Enarsa. ¿A cargo de quién? Jerez, un funcionario que responde a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué pasa el viernes insólitamente? Cristina Fernández de Kirchner va a compartir un acto con Alberto Fernández y le levanta el dedo a Alberto Fernández y le dice, usá la lapicera, tenés que usar la lapicera, ¿cómo puede ser que se le haya dado esta obra a una empresa a la que ni siquiera se le exige que produzca acá las chapas? Y después le dice, además te están pidiendo los 200 millones de dólares que necesita la empresa, supuestamente, para comprarle a su propia filial de Brasil estas chapas. Ahí se entienden dos cosas. Una, ¿por qué está demorando el pago a Techint de los 200 millones de dólares que pidió para traer las chapas? Porque a Cristina Kirchner le parece que Techint debería usar sus propias divisas y que no corresponde darle la plata. Entonces, ¿para qué se le dio la licitación? Pero la otra cuestión, que lo que pide Cristina es imposible hacer en los tiempos que se requieren, suponiendo que alguien quisiera hacerlo. Techint dice, yo no voy a traer la planta de hacer esas chapas de un laminado gordo a la Argentina, porque en Argentina no me las piden casi nunca, no me sirve, no tengo escala. Lo traigo de Brasil, como lo traje cuando hice una obra de un gasoducto que se hizo en tiempos de Cristina Fernández Kirchner. Entonces, Cristina Kirchner pide algo que, suponiendo que estuviesen dadas las condiciones, tardarían como tres años en iniciar esa fábrica para que hagan las chapas. Entonces, Cristina Kirchner objeta públicamente una decisión que toma un funcionario allegado a ella y le pide a Techint que haga algo que no hizo cuando ella era Presidenta. Esto ya es suficientemente absurdo y además Cristina Kirchner levantando el dedo a Alberto Fernández en público de nuevo, una cosa. Entonces, ¿qué hace Kulfas? Se recalienta al Ministro de Desarrollo Productivo, que era uno de los dos más odiados por el kirchnerismo. Primero Guzmán, después Kulfas, o primero Kulfas, después Guzmán. Kulfas saca un off, le manda una información a los periodistas y dice, ¿qué es esto de Cristina Kirchner que se está quejando a un público? Y resulta que el que lleva adelante todo el proceso del cual ella se queja es un funcionario que le responde a ella. Eso es cierto. Ahora, después agrega, y además, dice, en esa licitación no tuvieron en cuenta a otra compañía que se llama Laminados Industriales, que podría haber sido competencia de Techint en esto. Laminados Industriales después salió a aclarar que no, que ellos no pueden porque no hacen chapas que tengan el requerimiento técnico para un gasoducto. Pero, ¿qué hizo Kulfas de esta manera? Mete un manto de sospecha y sugiere que esa licitación fue direccionada. Con lo cual ahora ya Graciela Ocaña, la oposición y todos están pidiendo y haciendo denuncias judiciales para que se cite a declarar a Matías Kulfas, con lo cual la principal obra queda además metida bajo un manto de sospecha de una causa de corrupción. Un tema que Alberto Fernández ha tenido un montón de problemas desde que arrancó la presidencia, pero no había tenido ninguna denuncia seria sobre corrupción. Y surge de adentro de su propio gobierno la idea que fue direccionada. Bueno, Cristina Kirchner ve el tuit, este se recalienta y publica una respuesta de Narza. Dice, ¿cómo puede ser? Me provoca un dolor enorme que los funcionarios hablen en off en contra mía. Y Alberto Fernández, ¿qué hace? Le pide la renuncia a Kulfas, que era uno de sus funcionarios más cercanos. A lo cual muchos del albertismo dicen, los de la cámpora le renuncian, le faltan el respeto, el jugado de Pedro le renunció. Y Albana Volnovich, que se fue con su pareja, que es el número dos del PAMI, al Caribe cuando había pedido veranía en Argentina, Alberto Fernández le había dicho, uno de los dos renuncia. Hace meses, nunca le renunció ninguno de los dos. Entonces también está diciendo, che, cualquiera la cámpora te puede hacer cualquier cosa y a uno va. A lo cual Alberto Fernández le pidió la renuncia a Kulfas y puso a Daniel Scioli como reemplazante, la actual embajadora en Brasil. Con un efecto inesperado carambola, que es que se olvidó de consultar con Sergio Massa, que es como una especie de enemigo íntimo. Sergio Massa se reconcilió con mucha la gente con la que estuvo peleada, empezando por Cristina Kirchner, pero nunca con Daniel Scioli. A lo cual Sergio Massa parece que está bastante enojado con esta decisión. Pero bueno, cuestión que Alberto Fernández tomó la decisión de poner ahora a Daniel Scioli en el lugar de Kulfas. La verdad es que lo que demuestra todo esto es que están bailando sobre el Titanic en una situación de un país muy complicado en el que supuestamente hay una salvación que vendría de la mano de la posibilidad de llegar al invierno que viene teniendo el gasoducto hecho y lo único que hacen es boicotearse mutuamente. Porque si Alberto Fernández decidió que esa es la licitación, ¿por qué no le da los dólares pese? Evidentemente. O porque Narza se los bloquea. Él había dicho, el que bloquea decisiones tomadas del gobierno se va a tener que ir. Pero tampoco hace eso. Tampoco hace eso. Entonces, los plazos se van pasando. Alberto Fernández había dicho que la obra civil se iba a licitar el mes pasado. Recién el viernes salió la licitación para la construcción del gasoducto. Y la verdad es que es tiempo que se pierde, muy valioso, de lo que se supone que es la obra más importante que tiene que hacer Argentina en el corto plazo.